Bienvenido nuevamente a Hecho a Man on Tech, te habla Alfonso el día de hoy con un nuevo video donde te voy a estar comentando sobre esas cosas que debes estar pendiente a la hora de comprar tu nuevo televisor, tu nuevo Smart TV. Ok, recuerda que el contenido no tiene ningún tipo de edición, lo que te estoy hablando acá está totalmente en vivo. Suscríbete si no lo has hecho, cualquier duda, consulta que tengas, hámelo saber en la caja de comentarios que te las voy a contestar a brevedad para ayudarte a conseguir esa buena opción de televisor o cualquier otra cosa. Ok, así que nada, vamos a comenzar. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Primeramente, siempre vamos a ver el tamaño de la televisión y que hay que tomar en cuenta el espacio de visualización que tengas. ¿Qué quiere decir esto? Si quieres una televisión de 32 pulgadas, lo ideal es que para que lo veas bien va a ser aproximadamente a un metro y medio. Si tienes una televisión ya cerca de las 40 pulgadas, ya estamos hablando de que debes tener un espacio de visualización de aproximadamente 2 metros. Si ya son 50 pulgadas, podemos estar hablando de 2 metros 30, que debes tener de espacio entre la pantalla y donde vayas a estar. Y ya para allá arriba, ejemplo 55 pulgadas, pues 2 metros 45 sobre los 3 y vas ampliando un poco esa distancia, que es la distancia recomendada para que puedas tener una buena experiencia. ¿Qué sucede? Que si quedas muy cerca, te vas a sentir mal, te puede dar mareos, o sea, se siente mal, no vas a tener una buena experiencia, todo lo contrario, y es preferible en dado caso estar lejos, aunque igual también no es recomendable, ¿ok? ¿Cómo nos podemos ayudar para resolver eso? Con una cinta métrica, medimos el espacio, o sea, una sala, una habitación, un cuarto, y tomamos nuestras medidas para verificar qué tamaño tengo o quiero. Pero, importante, puede ser un tamaño muy grande, pero si el sofá va a ir cerquita, o la cama, o donde te vayas a sentar, puede ser una pantalla más pequeña, pero por lo menos debes saber lo máximo. Si tienes un espacio y tú dices, bueno, estoy en una sala y lo máximo de pared a pared son 4 metros, bueno, me da chance de meter si uno es 60 pulgadas a lo sumo. Y si te vas a uno más pequeño, simplemente tienes que poner el sofá más cerca de la televisión y no pasa nada. Pero es importante medir. Otra cosa a tomar en cuenta es la altura donde vas a instalar la televisión. ¿Qué se refiere a la altura? Cuando estamos viendo contenido, lo ideal sea, sea que estés sentado en un sofá donde te vayas a poner, que tu vista quede a la altura, ejemplo, y tiene en mi televisor la mitad de la pantalla, o sea, tus ojos van a ir justamente aproximadamente a la mitad de la pantalla, ¿ok? Lo importante es que cuando estés viendo contenido, si no haces eso, y ejemplo, yo la tengo en este mueble, si la vas a montar en una base, todavía más tienes que prestarle atención siempre, porque quizás el mueble lo puedes mover o mueves donde te sientas, pero es un poquito más complicado mover la base. Busca la altura donde estando en ese sofá o esa cama, mirando hacia el frente, ves esta altura de la pantalla, la mitad, para que no termines viendo ni para arriba ni para abajo, ¿ok? Ya habiendo dicho eso, determinamos más o menos lo que queremos. Vamos a hablar un poco de las tecnologías. Entonces, directamente te diría que busques un televisor con resolución 4K. ¿Qué sucede? Estamos hablando de diferentes mercados, hay diferentes presupuestos, y todavía puede haber personas que de repente busquen un televisor de más baja resolución, pues te recomendaría Full HD, que no bajes hasta 720. De hecho, he visto muchos televisores que son 32 pulgadas, todavía en esta época, en 2023, y son 720. Entonces, trata de buscar al menos si es de 32 pulgadas, por lo menos Full HD, Full HD, 1080p, y sí o sí, si lo puedes y te lo puedes permitir, sube directamente al 4K, ya que es un estándar. Hablarte de tecnología 8K, si los hay, no tiene sentido por ahora, porque no hay suficiente contenido, los precios son súper altos, así que no te lo recomendaría por ahora ese tipo de televisión. Luego de eso, ¿qué otra tecnología tienes que tomar en consideración? La tecnología del panel. Básicamente, podríamos hablar de que las más estandarizadas serían el LCD, el Q-Lep y el OLEP. Vamos a hablar un poquito sobre ellas. En el LCD, pues vas a tener un brillo excelente. En OLEP, que sería la mejor, entre comillas, sobre todo por la experiencia de negros y blancos, vas a tener una excelente experiencia tanto en videojuegos como en cine. El tema de eso también es que muchas de estas pantallas tienden a quemarse un poco por el tipo de tecnología, ya eso ha mejorado mucho. Eso de quemarse quiere decir que cuando estás viendo, por ejemplo, un juego por mucho rato, un videojuego, o una imagen fija, tiende a quedarse la marcada en la pantalla. Eso ha mejorado mucho, pero pasa. Entonces, el precio también de esas pantallas son las más costosas, las pantallas OLEP. Así que, bueno, no es para todo el mundo, pero es una buena opción. El LCD, excelente en brillo. Tienes que ver la calidad del panel, pero tienden a tener muchísimo brillo. Y el Q-Lep es la tecnología que yo recomendaría calidad-precio, donde tienes muy buenos brillos y, a su vez, tienes contrastes de blancos y negros muy parecidos a los OLEP. No son iguales, pero muy parecidos. Donde vas a obtener resultados muy buenos, estando en una gama, digamos, intermedia de precio. Así que sería mi recomendación calidad-precio. ¿Qué otras tecnologías hay que tomar en cuenta en tu nuevo televisor? Es importante que tenga HDR+, que sea compatible HDR+, HDR10, que tenga Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR, frecuencia variable, ALT también, que tenga también lo que sería FreeSync, G-Sync, sobre todo esto para la experiencia de videojuegos. Y, al final, todo eso hace que tu televisor fluya muchísimo más, sea tanto en videojuegos como en cine. Y, bueno, otro factor que también es súper importante es el sistema operativo. Aquí, de entrada, te digo sí o sí, en tu posibilidad. Te recomendaría que fuese esa opción en Android, el sistema operativo Android o Google TV. Hay grandes marcas que utilizan su propio sistema operativo, como Samsung, que utiliza Tizen. Tenemos también el G, que utiliza WebOS, WebOS. Y tenemos también Hisense, como hay otras, ¿no? Estoy llamando las que podrías ver por ahí, seguramente, como buenas opciones de mercado y usan Vida. También hay muchos Hisense que utilizan Android TV, Google TV. Entonces, en este caso, yo te recomendaría, pues, que te fuese por una opción con Google y Android. ¿Qué pasa con Samsung y el G? Son uno de los líderes en el mercado de televisores. Tienen muy buenos televisores. Y si en algún momento se te da una buena oportunidad o una buena oferta, una buena pantalla y te gusta mucho, recuerda que también tienes la opción de, con un Chromecast, o un aparato adicional, pasarlo a Google TV para que tengas la experiencia de Android TV, Google TV. Entonces, no es que sea malo, por supuesto, no lo quiero que lo vean de esa manera, sino que Tizen y WebOS, que son sistemas propietarios igual que Vida, tienden a tener sus limitaciones y, básicamente, es que no tienen ese soporte como lo tiene Google TV o Android TV del Play Store y todas esas aplicaciones y todo el soporte también de comunidad, ¿ok? Se funciona muy bien, las he probado, pero en la mayoría de los casos, en los momentos que he podido probarla, en esos televisores, digamos, los dueños tienen Chromecast o tienen otro accesorio para tener experiencia Android porque les encanta el G o les encanta Samsung, pero quieren la experiencia de Android también. Entonces, ya es a decisión de cada quien. Así que, bueno, nada, esto ha sido todo por este video. Recuerda que el contenido es totalmente en vivo. Cualquier duda, consulta que tengas de este tema o cualquier otro sobre ese televisor que estás buscando, házmelo saber en la caja de comentarios. Por favor, suscríbete. Es totalmente gratuito. Me ayudarías muchísimo. Y recuerda, estoy aquí para apoyarte. Se me cuida mucho. Hecho a mano. Chao, chao.